Bueno gente, el día de ahora hemos agarrado un día de caminata, aquí unas vecinas me invitaron a que fuéramos a dar una caminata y para abajo, yo no sé para dónde me llevan la verdad, pero nomás me dijeron, hey vamos, yo me les pelle gente, ahí vamos para abajo, pero lo que yo veo que llevan más maletas, que a ver qué, yo no sé a qué van estas mujeres, ni para dónde me llevan, solo me dijeron que a cocinar allá a la manglera, y yo me vine con ella gente, y el tremendo, allá va miren, lo quería dejar, pero no se quiso quedar, así que ahí llevamos a Libancito, ahí vamos para abajo, santo cielo, se ha llevado otra tripulación, señor bendito, son dos tripulaciones las que vamos, y todos llevan un montón de bolsones llenos, yo no sé de qué, pero ya cuando lleguemos allá, la gallina, cuando vayamos allá vamos a ver qué hallamos en tanto bolsón, porque mi hija lleva ese bolsón pero solo, yo llevo uno pero solo, miren si son caravanas las que llevan esta gente, la caravana para dónde, para la manglera, ay señor bendito, a ver qué hallamos gente, algo vamos a hallar ahí para abajo, yo no venía preparada, así que me tienen que dar comida, yo no sé quién es la que va a comer menos porción, la Sarita, Sarita, usted va a ser la que va a comer menos, va a compartir conmigo, va, suébello, para que vean, miren, allá va cruzando la primera ruta, juega más, bueno gente, cuando ya vayamos bien avanzada, voy a platicar con esta gente a ver a qué es que me llevan, porque solo me dijeron vamos y yo me les pegué, entonces más adelante les vamos a seguir grabando gente, porque ahorita miren vamos en un pedrejero, y si voy viendo mucho el teléfono, como que mis dientes se me van a desprender de un somatón mucho, vamos a ir a ver, más adelante les voy a mostrar a qué va esta caravana, como no me dijeron para dónde me llevaban, pero miren, ya que vine voy a aprovechar, miren, 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 ya van a ver para qué me va a servir esto, para los que no saben, es aquí empieza, el proceso, aquí empieza el proceso de las piñuelas, estas son piñicos, después se convierten en piña, después de piña tienen su fruto en medio que es la muta, después de la muta vienen las piñuelas, hombre que tiene un cachimbazo de estos volados, miren esto está fácil, tronche, 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 miren, cuando no se puede, pero lo logró, lo logró, lo logré, miren, así como este que ya está un poquito de sazón y las manos se puede espinar, uno ocupa, miren, la astucia, miren, no me espiné y lo saqué, miren, ahí hay otro, ven, ahí hay otro, que yo digo que este sí está bueno, ah, sí, sí, sí está bueno, está fácil este, miren, todos los que cortamos solo en este lugarcito, abristele allí el chunche, vamos a seguir buscando ahí para abajo, a ver si encontramos más, vamos a seguir, ya van a ver, vamos a llegar ahorita, ahorita vamos a ir a buscar otro piñal donde siempre yo he encontrado, vamos a ver, qué bonita se ve, ya miró, que la madre, que marea, y a la pobre Sarita me le fue mala noche, qué mierda, esa es la vida del pobre, la madre siempre no tiene aguja, y cojetaba a las agujas que ella, hombre, es que aquí es donde ocupan las patas, tres, ay, ahí está otro, no lo corté, no lo corté, no lo corté, no lo corté, un chilito bien enchilado, ay, con un trapo ahí, con un trapo ahí, ¿dónde está? qué bonita se ve, y ya miró que la reyé, no lo pudo escapar, no lo vamos a, hasta matamos por uno, venga, y ya, que. Llega, está, i en la cama de novio, ¿Aquí lo voy a cerrar? ¿Y allí? ¿Ah? Me voy a cerrar la mamita Ya va, ya va 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 Ese está cholo, mira, Tiene muchos pies En aquel piñal tengo hasta yo, ya No, 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 no No, 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 no Este es lo que está bien duro Ya viene bien, mira ¡Ah! ¿Puedo ir acá? Aunque sea la puntita, lo pongo a comer ¿La puntita es? ¡Uff! No se va a hacer caralichos Jajaja Este sí aguanta Este cabezón, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Este no se puede, está muy maduro Vámonos Vámonos Lo vamos a arañar tres Cuando estén convertidos en mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer por él Así nos va a salir Ustedes, Sarisa, abuelo Ustedes, Sarisa, abuelo Y... Ustedes, sinudos, Sarisa Ustedes, sinudos, Sarisa Ustedes, sinudos, Sarisa Y nos lo escapa, ni uno O son los que están bien, son solos Este está muy bueno Este sí Este sí está bueno aquí los guantes son mis dedos apúrese que salen culebras y los buchos ay por favor no me anden asustando el tronquito más rico bueno gente cuando lleguemos al puesto les vamos a mostrar que vamos a hacer gente nos encontramos aquí unos terneritos unas vaquitas comiendo zacate solo que el zacate es algo verde algo nombre sequito pero como quieren los animalitos por el hambre les toca comérselo gente allá va iván el iván me va dejando como tiene todas las energías del mundo mire y donde andamos en el desierto un solazo perro le puede ser juega pero viene una escolta perra para cambio allá está que se acuerdan con el chamacón que jugamos fútbol fútbol calín el que no los habla dijo que no hay está el mudito yo le tengo cariño al hijo el mayo lo conozco de chiquitillo pero como que le han dado mucho le dieron mucha comida para navidad ya van a ver la sandita que está manejando mírenla chiquitilla bozada esta es la culpable miren esa bicha que va ahí tan atuda es la hermana de él mucha comida le da al pobre pues la madre aquí quizás tiene la vaca porque mira cuánta volada de esas de esas voladitas este perdecito y miren esas tres almas ya te cansaste baby rosadito los llevas y vasito te cansaste miren esa criaturita linda como lleva los cachetillos cómo se llama usted mi amor dígame cómo se llama cómo se llama la niña usted guana como como mi amor guana le dice igual a la pobre bichita y vasito y va no yo anda yo siempre camine también y no sé que divasito el delirio la tía ali no corres te vas a caer te vas a caer mi amor ay llevamos algo cansados mucha esta caravana hasta perra pero ya casi vamos a llegar al lugar donde vamos bueno gente ya casi llegamos al lugar donde veníamos aquí desde chiquititos de nuestra infancia nos veníamos a bajar estos manguitos de estos palos miren ya van a ver la maravilla gente yo me subí a ese y me subí a ese pero ya ahorita creo que ya no me puedo subir a ninguno gente porque ya estoy viejita ay qué rico a mí allá viene a buscar una vara y hay varas para bajar mangos miren gente esta maravilla ya ves juela ay 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 no se ven los mangos o yo vengo choc miren qué rico ve huepuyas estos se alcanzan hasta con las manos miren ay qué huepuyas qué vergo mangos allá y estos se ajustan hasta con las manos se bajan miren ve huele la madre qué chivo miren qué barbaridad ay cuántos mangos hay a nantes a nantes no habíamos olfateado más antes son indios sí sí son indios son indios miren ve miren ve solo manguito y manguito indios miren gente qué maravilla de mangos tan tiernito juela hey ahí anda en el mudo donde ha conseguido una vara mamá para bajar unos ay qué rico miren ve con el mudo anda déjale que te consigo una varita vamos a bajar unos de estos estos se me antojan y esto me voy a comer ay qué rico se acabó la caravana gente agarra posición van todos ahorita miren hay dos palos llenos de mangos miren y aquellos prójimos andan miedo y consiguen una varita ay y esta maitra ya va viendo a ver si no hombre despacio no hay ahí este hay agua si agarra fuego vamos a triunvergo de agua solo que para para hacer el juego si necesitamos un limpiecito de esa tierra a vez de regarla y ahí ponerlo porque en esto si lo va agarrar todo ajá en esta en este boladito digo yo vamos a ver ajá vamos a regar para que para ponerle la leña así mira estoy yo vestida ajá ajá y ahí ponemos me sentía que me he levantado la uña con un escalón para me balazara ajá ahí viene la vara gente voy a ver si puedo bajar mango yo más yo te la puedo bajar más vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que bonita se ve, ay no, pero es que hay un gran calor, aquí ya medio calor este bolada, allá por el sol, vamos a ver, la puedo bajar, no anden corriendo, se van a caer, vamos a ver, podemos bajar los mangos, uy, Ivancito, veniste, no vas a pelear, no, 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 así no, así no, te vas a golpear, te vas a golpear, no, no, así no, mi amor, venga, Ivancito, vay, a ver, aquí te van a golpear, vamos a ver, vamos a ver, ahí va, ahí va, vamos a ver si podemos bajar los mangos, cuya, pero esta vara la sienta alborrada, esta galletita, mire, gente, Ay no, me engañó, está volando las cuevas, vaya, cayó el primero, cayó uno, 50, los dimos que cayó ahí, ve, andudo estos mangos, no quieren caer, nos quieren caer, pero los vamos a bajar, Ay Dios, traiga, voy a cortar yo, esa no la voy a, no la voy a arruinar, es que usted no los baja con cuidado, Ay, 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 ay. Esta de aquí no la vamos a bajar, ¿verdad? Mira, está el mudo, lo que no sabe es que no le vamos a dar mangos de esto, hay que los bajes, no sé. Ay Pumpkin Otro, Ayúdanos, está el mudo, va. No, no la porreyes, yo quiero llevar cajeta. Bueno gente, vamos a dejar hasta acá este videito ahorita y cuando ya estemos saboreando los manguitos les vamos a mostrar, miren que esos mangos no pueden bajarse en cajeta, hay un cachimbal. Miren.